Hola amigos y amigas, mirad, vamos a hacer hoy un par de vídeos y vamos a trasplantar estos árboles que he sacado de arriba, de los macetones aquellos grandes de huerto urbano que tenía y que los he tenido dos o tres años, ya no me acuerdo, y el otro día ya saqué un arce burgueriano y un granado neyican y hoy he sacado ya lo que me quedaba, que es un ligustrum que ha nacido espontáneamente de alguna semilla que ha caído y los dos arce burguerianos que faltaban. Bueno, vamos a empezar con el ligustrum, a ver si puedo sacarlo. Vamos a limpiarle a ver cómo está de raíces porque, ya digo, este ha nacido espontáneamente. Ahí supongo, pues que como aquí hay un vecino que en el patio que tiene él hay un ligustrum, pues a lo mejor las palomas y eso vienen a alimentarse de las bolitas que hacen cuando saca el fruto y alguna paloma, algún miglo o algún pajarillo, habrá cagado aquí la semillita y ha salido. Vamos a ver qué tal está. La verdad es que se ha hecho un árbol bastante gordito para el tiempo que lleva y bueno, antes de eso, pues, lo quería aprovechar a ver si tiene algún futuro como gonsai. Ligustrum o aligustre, como se le llama en unos sitios o en otros, pero su nombre es ligustrum, lo que pasa es que habitualmente también se le llama aligustre. Que en principio no estaba seguro si era un ligustrum y también algún suscriptor también el otro día que lo enseñé, también me lo comentó y me dijo que sí, que sí. Y muchas gracias porque a veces todo no lo tenemos tan claro y las ayudas siempre van bien. Y más, cuando tú no has plantado algo que ha crecido así espontáneamente y eso, pues a veces tienes dudas. Tengo otro oligustrum, pero es la otra variedad, el japónica, que no se parece en nada a las hojas a este. Estas raíces que quedan tan altas, se las quitaremos todas y le dejaremos las raíces bajas y empezaremos a cultivarlas así. El ligustrum necesita bastante agua y es un árbol que emite mucha raíz. Vamos a empezar a arreglarle raíces. Estas raíces que están más altas, se las vamos a cortar porque eso no nos va a valer para nada. Vamos a ir dejando el terreno. Las que nacen hacia arriba, pues evidentemente tampoco nos valen. Y de largas pues también le cortaremos. Esta nace también un poquito hacia arriba. Esta, vamos a cortar por aquí. Y ahora con la tijera vamos a recortar un poco estas más largas. Y bueno, esto ya digo, esto como es un árbol que no es ni un pregonsal ni nada, sino algo que ha crecido por ahí, pues bueno, ha metido las raíces como ha querido y no tenemos nada trabajado. Ahora simplemente lo voy a poner en una maceta para que empiece a empezar su cultivo y en siguientes trasplantes pues ya arreglaremos más todo el asunto para que vaya... Como veis, por aquí por ejemplo no ha emitido ninguna raíz, lo ha emitido todo hacia allá. Y ahora, por lo tanto, voy a acabar de recortarle estos tocones bien. Aquí esta ramita que se había roto y ahora pues le vamos a hacer un poquito de poda porque esto tiene mucho verde y no nos interesa tanto verde. Le podemos dejar alguna hojita en algunos sitios, como tiras avias en algunas ramas, pero le vamos a dar una poda bastante fuertecilla porque ya digo, esto no nos interesa tanto verde y que le hemos quitado bastante raíz. Por lo tanto, así también le provocaremos una brotación más cercana al tronco y creo que irá bastante mejor. No, 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 no. No, 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 no. bastante verde, y ahora que siga brotando, aquí tiene algunas hojas que son chupones, pero todo tampoco se lo voy a quitar porque también necesita tiras avias para que esas ramas no se sequen, que bueno, en un ligustrum tampoco va a secar mucho, si lo mantenemos los riegos bien. Vale, pues ya está. Lo vamos a dejar así de momento. Entonces, este lo voy a plantar en esta maceta y lo vamos a plantar aquí. Ya tiene un poco de movimiento el tronco y lo aprovecharemos con el tiempo seguramente lo cortaremos de lápice y iremos dejando un árbol bastante más pequeñito, pero ahora lo vamos a hacer así. Vamos a poner sustrato, que lo tengo aquí, sustrato reciclado, acá da maipirio, tiene algo de volcánica, también tiene un poco de carbón de bambú. Bueno, vamos a ver si lo podemos acomodar bien. Le voy a hacer, ahora que me acuerdo, aquí, en el lado este que no ha emitido ninguna raíz, le voy a hacer una pequeña herida a ver si por ahí nos emite alguna raíz. Ahora, y vamos compensando un poco y que sea más radial el posible nevario. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos sujetar, porque como está orientado todo hacia el mismo lado, ese para allí y este lo vamos a pasar por aquí y ahora este lo cruzaremos de otra manera que ahora os lo enseñaré, porque como no tiene raíces hacia este lado, todas las tiene en el mismo lado, entonces le haremos un anclaje un poco distinto de lo que hacemos otras veces. Vamos a ver, estiramos y giramos, como siempre, ahí, ahí. Vamos a apretar un poco más por aquí. Vale, el árbol ya ha quedado suficientemente sujeto y ahora lo que vamos a hacer es que, como por este lado no tiene amarre, vamos a aprovechar el exceso de alambres que tenemos aquí, vamos a cortar unos, estos de aquí, por ejemplo, los vamos a cortar, y con estos dos extremos de alambre que nos queda, los pasamos alrededor del árbol y ahora los cruzamos y lo amarramos también por aquí. Y entonces ya le habremos dado un anclaje totalmente correcto. Este anclaje tiene un inconveniente, si lo hacéis, es que debéis estar atentos, porque además un ligustrum crecen bastante rápido y echan muchas raíces, y nada más que veáis que han pasado tres o cuatro meses, pues hay que quitárselo, porque si no lo estrangularemos por ahí, o tres o cuatro meses o menos, con dos meses seguramente ya tenemos bastante y lo deberíamos quitar para no estrangular el árbol por ahí, porque entonces nos hará una protuberancia muy fea y eso, y estrangularemos el árbol. Bueno, vamos a acabar de rellenar. Y ahora palillearemos un poquito. Vamos a palillear para que se introduzca el sustrato entre las raíces y después ya pues a regar y a cultivarlo durante dos semanas o tres semanas más bien. No lo pondremos a pleno sol, lo tendremos en una zona sombreada y que no tenga corrientes de aire y después ya lo podemos cultivar a pleno sol, porque el ligustrum lo acepta bastante bien. En los meses de más sol de julio o agosto, pues bueno, a lo mejor yo lo protejo todo en esos meses con todo, casi todo, con malla de sombreo, porque hoy en día eso es mucho sol. Un ligustrum que se cultive en jardín o en el campo, pues aguanta perfectamente, pero un arbolito que tenemos en una maceta como esta, pues no nos va a aguantar tanto. Pues nada, amigos, ya tenemos el primer arbolito en su maceta. Tiene este movimiento, quiero que esta rama potenciarla y como el árbol le iremos quitando parte de la altura que tiene, pues ya haremos un arbolito más pequeño, pero eso todavía le falta muchísimo tiempo a este árbol. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias y mucha suerte.